Entre pacas y el heno resplandece tu belleza con más brillo que los astros en el cielo se pasea alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer ha nacido ya el niño en el portal de Belén ha nacido ya el niño en el portal de Belén vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores vengan todos a adorarle consternadas las naciones alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer ha nacido ya el niño en el portal de Belén ha nacido ya el niño en el portal de Belén vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores vengan todos a adorarle consternadas las naciones alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer ha nacido ya el niño en el portal de Belén ha nacido ya el niño en el portal de Belén Feliz Navidad